Cuando tenía cuatro años, una tarde en que no tuve los ojos de los adultos sobre mí, salí al patio de cemento y me puse los inmensos patines de mi hermana mayor. Me soltaba y me agarraba, me soltaba y me agarraba, hasta que de tanto intentarlo, esa misma tarde aprendí a patinar. Mi tío se emocionó al ver que yo podía patinar, y entonces le compró a mi prima un par de patines e intentó enseñarle agarrándole de las manos, de las que ella se resbalaba para adelante y para atrás sin alcanzar el equilibrio, hasta que se cayó y nunca más quiso intentarlo. Lo que saben no es lo que les enseñaron, sino lo que aprendieron. Por ejemplo, les enseñaron a calcular la raíz cuadrada. ¿Saben hacerla? ¿Y para qué sirve? Siempre fui crítico de la educación y buscaba soluciones para ella. Aunque estudiaba y me enseñaban en un colegio técnico particular, siempre busqué y sigo investigando alternativas educativas que nos lleven hacia la consecución de la paz, la felicidad y la armonía. Si es que pasamos las miradas a las expresiones faciales que hay en una calle cualquiera, podríamos llegar a creer que ser feliz es una utopía. Para llegar a la comprensión de que otra formación, otra educación es posible. Tuve que pasar por diferentes situaciones contradictorias en mi vida. Cuando era niño, era feliz, bastante feliz. No totalmente por el control de mis padres, ya que ellos querían que yo haga lo que ellos me mandaban y si no obedecía, castigo. ¿Y mis necesidades? ¿Qué de mis necesidades? Por ejemplo, la necesidad de jugar, de hacer lo que yo quería. Aunque eso se compensaba con el enorme cariño que me tenía. Luego, en la escuela, en el colegio, en la universidad, ya el amor no era indispensable. Los valores familiares no se viven en la escuela. En ella se gesta la obediencia, el control y la corrupción. A través de la disciplina autoritaria, a través de los famosos exámenes. Ahí aprendimos a engañar y a mentir. ¿No es así? Mi libertad era coartada, obligándome a permanecer sentado siete horas, haciendo lo que un capataz me ordenaba. Con un minúsculo tiempo libre en el recreo para respirar. Mis ideales no valían. Mi forma de ser chocaba con la que ellos querían que yo sea. Mi identidad indígena era despreciada. Mis ideales mal vistos y mi lengua prohibida. Los adultos manejaban mi tiempo en la casa y en la escuela. No aprendí a ser responsable. No aprendí a ser responsable. Me obligaron a hacerla. Mi autoestima, que tuve alta de niño, se derrumbó. Ya no solo sentía miedo de mi padre, sino vergüenza de ser hijo de padres indígenas y campesinos. Luego, al estudiar la historia de América, comprendí que provenía de una etnia de sabios. Entonces, me reconecté con mis raíces y mi lengua para seguirle refutando el sistema. Es así como pretendieron convertirme en una persona normal. Pero no lo lograron. Gracias a mi rebeldía y criticidad, no entré en esa cadena globalizante de domesticación. Hago este recuento de mi vida escolar para partir de la premisa de que es en la educación formal donde se fraguan los antivalores. Aunque en el discurso se diga lo contrario. Yo crecí sobreprotegida al ser la séptima y última hija de una familia en la que cuando yo nací ya todos eran grandes. Mis necesidades satisfechas, muchísimo amor. Cuando fui a la escuela tuve el primer shock. Me di cuenta que habían coles diferentes. Que habían personas que no sabían leer y escribir. Me di cuenta que había los llamados niños pobres. Gente que pedía caridad en las calles. Y personas, hombres y mujeres, señoras indígenas que tenían que cargar las compras de mi mamá en el mercado. Para mí era súper fuerte sentir eso y decir, ¿por qué? No podemos tener una educación que nos una porque la educación nos tiene que separar. Entonces crecí con la convicción de que era posible crear una educación que nos una. Una educación que nos permita ser autosustentables. Como fueron los pueblos de la Vía Yala. A los que admiro justo por la autosustentabilidad. ¿Y por qué? Siendo ellos pueblos tan poderosos, después de la invasión española, les redujeron a dependientes y pobres. A los 19 años conocí a José María. Y la primera vez que tuvimos tiempo de sentarnos un ratito a conversar y compartir nuestros sentires, decidimos unir nuestras vidas. Y crear un modelo pedagógico que permita devolver a su pueblo la dignidad. Al Ecuador la autoestima y a nuestra familia la posibilidad de ser felices. Para ello nos preguntamos, ¿a partir de qué principios podríamos ser felices? Nos dimos el tiempo para conversar y decidir. Entonces nos dimos cuenta que los mismos principios que pondríamos en práctica en la escuela serían los pertinentes para nuestra vida en familia. ¿Tan malas? El amor, la libertad, la responsabilidad, el respeto, la seguridad y la autoestima. El amor es la base y pilar fundamental para el desarrollo y la felicidad de todo ser humano. Está comprobado que un individuo sin amor muere. ¿O sobrevive arrastrando traumas y trastornos toda la vida? Tenemos una relación muy cercana con nuestros estudiantes, sabemos de sus familias, podemos sentir cuando alguien se comporta un poco diferente o le vemos que no está bien emocionalmente. Llamamos a los padres, conversamos con ellos y vemos qué es lo que pasa y comprendemos lo que está pasando en la familia. Es importante que cuando los niños tienen algún conflicto dentro del centro educativo, el facilitador que está más cerca les atiende, conversa con ellos, les abraza hasta que solucionen el problema totalmente. Es una relación muy cercana porque creemos que esa cercanía humana es la que nos va a permitir ser mejores personas en el futuro. Por ejemplo, Luisa tiene tres años y medio, su mamá es arquitecta y montó su oficina propia, por la que se pasa muy ocupada y con el celular sonando constantemente por motivos de su trabajo. Pero ella se organiza en su tiempo para almorzar siempre con su hija y dar el tiempo después de las cinco o seis de la tarde. Pero cuando ella se despreocupa o deja de atender, habla por celular o está conversando con un adulto, entonces la niña comienza a jugar con la comida o se levanta de la mesa y se va. Ante esto, ¿cuántos padres creerían que su hija o hijo tiene un problema alimenticio? Le llevarían al médico o le dirían, estate quieto, que te comes todo, que si no te comes todo, y la amenazarían. O le hablarían horas de horas de los nutrientes que tiene la comida, o de los desnutridos niños de la África que no tienen que comer. Ana creció con estos principios, por ello sabe que se debe llamar con firmeza y con amor, y si no viene, la va a buscar, la trae, la sienta a su lado o sobre su pierna, acaricia su espalda, sin mencionar en absoluto la comida, y ella comienza a comer nuevamente. Cuando los adultos no nos damos cuenta de que el amor por nuestros niños es la atención, entonces ellos aprenden mecánicamente a vivir sin ese afecto, sin esa atención, a hacer relaciones superficiales, vacías. Así es cuando aprendimos a chantajear y no a amar. O la típica cuando salimos con los niños de la calle, cuando perciben que los adultos estamos en nuestro mundo, mami, cómprame esto, mami, cómprame eso, y aquello, y papi. Y los adultos caen en la trampa, y les compran cosas, y les dan golosinas, y les dan juguetes en lugar de darles atención, la preciada atención una vez más despostergada, cuando les atendemos a los niños. Y entonces aprendemos a reemplazar nuestras necesidades afectivas por vicios. La psicología habla de la etapa de los porqués. Para nosotros es otra manera como el niño llama la atención. Por ello, cuando un niño hace una pregunta, nosotros le fijamos los ojos y le reflejamos. ¿Tú quieres saber por qué? Si verdaderamente el niño quiere la respuesta, entonces le ayudamos a buscarla, le apoyamos a que él mismo la encuentre. Pero muchas veces el niño no busca eso. Y entonces nosotros nos enredamos en querer o en buscar respuestas técnicas. Que el niño en un minuto se aburre y se va. Si nosotros no nos damos cuenta que el niño realmente lo que está pidiendo es atención, entonces él aprende a sustituir otras situaciones de su vida, cosas materiales, para sentir que tiene ese afecto. El amor para los niños es atención. ¿Qué es la atención para los niños? Tiempo efectivo. ¿Y qué es el tiempo efectivo? Jugar y reír juntos. ¿Cuántas horas al día jugamos con nuestros niños? ¿Sus padres cuántas horas al día jugaron con ustedes? ¿Y cuál es el tiempo que les estamos dando? ¿Llegamos a la casa con buen humor? ¿Dispuestos a reírnos? La libertad es otro valor para todo ser humano, especialmente para los niños. Investigaciones demuestran que el feto desde el vientre de la madre da órdenes de buscar la libertad. Por eso es dar la orden de nacer. Y un niño constantemente crece buscando la libertad. Y muchas veces no la siente hasta tener la mayoría de edad o formar su familia. Libertad en nuestra práctica educativa significa que los niños interactúan libremente en el ambiente preparado. Los adultos establecemos ambientes de aprendizaje con material didáctico al alcance de ellos. Ellos se organizan para ir de un lugar a otro. No hacemos grupos. Si es que ellos lo requieren, ellos forman su grupo para trabajar. Nosotros atendemos personalmente. Eso es para nosotros dar libertad. Entonces no tenemos clases, no tenemos grados, no tenemos cursos. Entonces aprenden a organizarse en el tiempo. Y así ellos hacen su propio horario. Tampoco tenemos horarios. Lo que tenemos son dos actividades que marcan un poco el tiempo. Esas actividades son voluntarias de acceso optativo. La una es un proyecto de arte que es a la media mañana y la otra es un cuento que se cuenta para finalizar la jornada. La responsabilidad es la satisfacción de tener amor y de tener libertad. No hay persona que sea responsable si no ha vivido en libertad. Para ser responsables tenemos que tener mucho amor y mucha libertad. El verdadero personaje en este proceso educativo se convierte en el estudiante. El mismo es el más importante en el proceso. Y así, él es el que marca. El feto al nacer, el estudiante marca cuando va a pasar de un nivel a otro. El respeto es otro elemento que necesitamos en nuestras relaciones familiares y en la sociedad. El respeto tiene que ser mutuo. No de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo. Sino en un plano horizontal. Tenemos que creer en ellos, saber que ellos tienen un pensamiento y que ellos saben hacer las cosas por sí mismos. Abstenernos de hacer las cosas por ellos les va a permitir desarrollar de una manera que no nos imaginamos. La seguridad es el otro elemento o el otro valor que tiene todo ser humano. Todos necesitamos seguridad para vivir. Pero esto se desarrolla gracias a la puesta en práctica de los otros elementos. La seguridad más importante es la seguridad de ser amado, de sabernos amados. Y el amor es querer al otro por lo que es en mi vida. No por cómo se comporte, no por lo que haga. Sino por la persona, por lo que significa ese ser humano en mi vivir. Entonces, no tenemos que vivir aparentando, porque somos sinceros y sentimos que aceptamos al otro como es. La autoestima, a la que María Gabriela le llama la autosimía, es muy importante igualmente con la suma de los otros valores. Ahora ustedes se preguntarán, cómo ser felices o cómo vivir en armonía, si en la sociedad, si en la casa, si en las instituciones educativas, si en el trabajo. Nos bombardean constantemente directrices de cómo ser y vivimos esclavos. Cuando somos responsables y respetamos desde el feto chiquitito, cuando permitimos a los niños que satisfagan sus necesidades motrices y afectivas. Cuando a los niños les permitimos operaciones concretas y recién a partir de la pubertad. Las operaciones formales. Esto, subrayando que todos los centros educativos, tanto la escuela, el colegio y la universidad, deben ponerlo en práctica, en coordinación con los padres de familia. Si no se logra eso, entonces el sistema nos exige a que sigamos dependientes. El sistema nos encierra en su círculo. Y así vivimos dependientes, mandados solamente desde un jefe. No hay responsabilidad sin libertad. Para realmente desarrollar la responsabilidad de nosotros mismos, tenemos que hacerlo desde la libertad. La autoestima, la verdadera autoestima, la que genera la felicidad, la que comparte aprendizajes, es aquello que es la suma de todos estos principios desarrollados. No la autoestima de los autoritarios, aquellos que su ego les puede más, o que es una compensación, tal vez de la falta de amor, como nuestro presidente Correa. En América Latina, sufrimos una invasión terrible, fuimos violados, fuimos faltados al respeto, fuimos esclavizados. Es ahora el deber de América Latina de devolver a las etnias nativas, afros y mestizas, la dignidad. Y es obligación de la escuela pública, devolver la autoestima y desarrollar la autoestima a los estudiantes. Si es que no educamos con autoestima, vamos a educar y estamos educando a sujetos para ser dominados, para ser empleados y para ser pisoteados. Estos principios fueron puestos en práctica durante 28 años en nuestro centro educativo. Y hoy son los pilares fundamentales de nuestro nuevo emprendimiento pedagógico. Y hacha y causa. Hay en todo el mundo centenares de proyectos educativos nuevos, de la nueva escuela, que parecen más una comunidad de vida que una escuela. Porque ahí nos unimos todos para emprender, para ser autosustentables, para desarrollar la creatividad, para vivir desde la vida en alegría y en armonía. Porque creemos que es lo más importante. Todo lo demás está en internet. Todo lo demás puede tener después en la universidad una especialidad. Lo importante es aprender a ser felices. Y eso es algo que en ningún lugar te enseñan. Somos parte de dos redes. Para concluir, quiero pedirles que vivan, que sean felices, gocen la vida poniendo en práctica lo que decimos. Ya no más guerras, no más egoísmos, no más competencias, no más querer tener la razón. Nuestras futuras generaciones lo necesitan. Ellos quieren un mundo de paz y armonía. Yuba Echani. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!